¡Animalitos! ¿Está listo el té? Poli pon la tetera, poli pon la tetera, poli pon la tetera y tomaremos té Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, se han ido todos ya En la plancha pon tostadas, en el horno pon bollitos, en la plancha pon tostadas, tomaremos té Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, se han ido todos ya ¡Animalitos! ¿Está listo ya? Poli pon la tetera, poli pon la tetera, poli pon la tetera y tomaremos té Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, se han ido todos ya En la plancha pon tostadas, en el horno pon bollitos, en la plancha pon tostadas, tomaremos té Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar, se han ido todos ya Suki la puedes quitar, 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 Suki la puedes